Riyoste, queremos ver a la parejita del señor Riyoste, del señor Víctor Enríquez, del señor Gabriel Marocho, señor Marco Comaquiza y su esposa, queremos ver la parejita, la parejita, la parejita, los invitados, los parientes vecinos, queremos ver que nos bailen a noche, y esto dice el motelazo. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Que vivan los señores Riyoste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Oye, Michi, pégate este motelazo! ¡Va, dale, va, dale, va, dale, va, dale, va, dale, va, dale. ¡A los apoditos! ¡A los señores invitados! ¡A la parejita, el vecinos! ¡Bote y sucio, besos! ¡Bote y filio no quieres! ¡Bote y sucio no quieres! ¡Oye, las o búsquedas! 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 ¡Felio no quieres! ¡A los montelazos por aquí! ¡Motelazos po là ya! ¡Motelazo por aquí! ¡Motelazo por allá! No te sucio, no te pillo, con mi motor impreso vendiendo Pide para el motelazo legerí, no te has largado No te gustas, sigo con el motelazo, nunca me has invitado Estaba conmigo, el motelillo yo crecí Cuando estaba conmigo, el motel sucio yo crecí Ahora estoy en Nueva York, los motelazos buscados Ahora estoy en Nueva York, los motelazos buscados Ni llamadas no te hago, ni platita ni llave Las tranquilas me daré, semeciando a andar Las tranquilas me daré, chicas, chicas, amantes ¡Que vivan los señores, que vivan ustedes! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Que vivan los señores! ¡Que vivan los señores! ¡Eso! ¡Que vivan los señores! ¡Que vivan los señores! El corazón se rara sos El corazón se asustó Cuando estabas conmigo Cuando fui yo te ofrecí Cuando estaba conmigo Cuando ensucio te ofrecí Ahora estoy en Rebañón Cuando te lazo a buscar Ahora estoy en Rebañón Cuando te lazo a buscar Ay, singi, singi Ay, singi, 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 singa El mundo, vamos a sacar Ay, singi, singi, singi Y queremos ver la gente de Ocini La gente de Swanibeli La gente de New York Los villines del Bronx Eso Vamos ahí Qué bonito Dios de la banda Pongas y a bailar Pongas y a bailar La banda de Ben Jensi Eso Se saca De su marido Nos conocimos A la autonía De su marido Nos conocimos A la autonía De su marido A la autonía De su marido De su marido De su marido De su marido Como dices, bailar contigo, hoy a queridas, el sin quisalla, los van con tu casa, las comidas, para el soltero, nos van con salvo. Los dedos son las comidas, para el soltero, nos van con salvo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Y cómo se vayan a la gente de Azogues? ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!